¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke's Preston tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy ha salido el tráiler del skin de LeBron James, el cual es un basquetbolista internacionalmente reconocido. Si no lo conoces, ¿por qué vives? Probablemente debajo de una piedra. Pero con ello vienen unos desafíos para poder adquirir distintas versiones del skin, distintos artefactos y distintas cosas para que se vea mucho mejor. Bastantes nuevas combinaciones. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer estos desafíos y cuáles son sus recompensas. Bueno amigos, antes que nada hay cuatro desafíos para este skin y estos cuatro desafíos son exactamente el mismo desafío. Estos desafíos nos dicen, haz daño a enemigos en partidas distintas y hay que hacerlo en 23 partidas. Ahora, ¿cómo funciona esto? Cada uno de esos desafíos te da recompensas distintas. Por ejemplo, cada vez que vamos avanzando vamos a ir obteniendo un poco de detalles distintos en la skin. ¿A qué voy? El chiste es que nosotros lo hagamos 23 veces y para empezar el progreso, mientras vamos haciendo eso partida con partida, vamos a obtener un poco más de oro dentro del skin. Vamos a ver que iba a ir cambiando poco a poco hasta irla consiguiendo un poco más dorada. De hecho, hay dos versiones del skin. La skin que es con los colores normales y con los colores de oro. También vienen dos versiones, la versión de los Looney Tunes y la versión de Martes de Tacos. Entonces vamos a tener que ir completando este desafío. Les digo, en total es jugar 23 partidas y hacer daño a los enemigos. Las recompensas las van a estar viendo de fondo para que vean más o menos cómo va esto. Espero que con eso se animen a comprar la skin de LeBron James. Ya saben que si les gustó me pueden ayudar mucho utilizando el código SASOV3 en la tienda del Fortnite. Eso me ayudaría muchísimo para que puedan ustedes ayudarme a seguir haciendo contenido como este. Ya saben que todo esto es para ustedes. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.